Quienes yacen en el suelo y piden ser trasladados a un hospital son nada menos que dos raqueteros quienes junto a un tercer ladrón escapaban de la policía tras haber asaltado a dos jóvenes en lince. Se movilizaban en este auto negro donde permanecía el cadáver del conductor quien cayó abatido tras una feroz balacera que se produjo frente al parque Ramón Castilla en el distrito de Lince. Ha habido un intercambio de disparos y finalmente aquí bajan dos de los delincuentes y son reducidos por el personal. Uno al que conducía el vehículo ha sido abatido. El chofer, identificado como Raúl Géser Gutiérrez González, falleció tras recibir dos certeros impactos de bala en la cabeza. Tras el fuego cruzado se vivieron momentos de pánico pues se pensó que los zampones portaban una granada en el carro. Lo que finalmente se encontró fue una pistola, un revólver, una escopeta retrocarga y un chaleco de la policía. Los agentes del orden sospechan que estos sujetos serían quienes asaltaron dos casinos en Miraflores durante los últimos días. Bueno, aparentemente sí por el color y el modelo, pero todavía tenemos que obtener mayores evidencias para poderse decir que estamos frente a los mismos delincuentes. Peritos y fiscales retiraron el cadáver del delincuente abatido. Los otros dos ocupantes fueron trasladados al 2 de mayo tras resultar heridos. La Dirección de Investigación Criminal de la Policía quedó a cargo del caso. La Dirección de Investigación Criminal de la Policía